Bueno, primero, ante todo, agradecer a los integrantes de la cooperadora que hoy por hoy somos 19 personas trabajando para esta cooperadora. Bueno, y bueno, como se dijo, nosotros hoy por hoy estamos trabajando con un sistema de apoyo de los socios cooperadores para poder cubrir los gastos de hoy de necesidad de la comisaría. Exacto. Cuando uno hace una evaluación, ¿cuáles son esos proyectos más urgentes que tienen que seguramente se relacionan con lo edilicio, ¿no? Sí, lo que más dinero se ocupa hoy por hoy es mantenimiento de los móviles. Es muy alto el costo de mantenimiento y mayormente el dinero que nosotros recaudamos va para mantenimiento de los móviles, más de todo para eso. Candelero anunciaba hace un rato los años que tiene este edificio y su origen y bueno, y las refacciones que estuvieron haciendo recientemente, ¿cuáles son? Bueno, hemos cambiado el techo de la comisaría, como lo ha dicho el intendente, hace un tiempo atrás también no tenía agua caliente, hoy por hoy hemos colocado el agua caliente en la comisaría, más dos termotanques para que tengan los muchachos para bañarse. Bien, seguramente satisfechos de la recepción de estos móviles que van a ayudar a la función, ¿no? Sí, sí, muy satisfecho. Son cuatro motos nuevas, así que con eso vamos a tener un alivio por un tiempo para seguir mantenimiento de las cosas. Bien.